Bueno, ya aventamos, ¿eh? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, reinauguración, entonces, del Bochim. La reinauguración del Bochim Club. Exactamente. Con un grupo de amigos, arrancamos este nuevo emprendimiento, allá por Marcia. Bueno, empezamos a convocar gente, gente que siempre ha vencido al Bochim, amigos, gente nueva. Y, bueno, con la idea de pegarle una acomodadita en la lavada de cara y abrir la cinta que está. Bueno, como verán, empezamos prácticamente haciendo todo de cero. Empezamos todo de cero, ¿sí? Se arregló el salón de siesta, se le hizo capa hiladora, se revocó, se abrieron ventanas, se hizo cierro raso y muevo. Arreglamos la cocina íntegra, con revestimiento en todas las mesadas, el piso, se acomodó el salón del bar, las parrillas de afuera se iluminó. Estamos terminando de acomodar un poco las canchas de Bochim. Ajá. Bueno, la idea es que el Bochim Club vuelva a ser lo que fue históricamente. Exactamente. Un lugar casi centenario, que, bueno, los últimos años lamentablemente la gente se... O sea, ya no estaba concurriendo, los últimos meses tú prácticamente ya estaba cerrado. Y, bueno, la idea es que la gente de Apoquisto empiece a abrir, acá están las puertas abiertas para a todo el mundo. Se hizo el salón con la idea de de aquilado para para la fiesta, para eventos, cumpleados, peñas. Acá el nuevo conserje que es Jorge Luján. Ah, Jorge Luján. No está hoy, ¿no? No, no. Por acá ahora está haciendo las primeras armas porque digamos que es medio nuevo en el tema. Claro. Mañana empieza, ¿no? El nuevo conserje. Mañana empieza. Con el apoyo nuestro está con mucho entusiasmo, con muchas ganas, él, su familia, su señora. Así que la idea es que la gente empiece a abrir, a disfrutar, que es un lugar creo que agradable, lindo. Así es. Se puso mucho esfuerzo. Hemos tenido la la suerte y esto me quiero hacer público que, bueno, cuando empezamos con esto, con este emprendimiento, obviamente que está cero pesos, el club no tenía realmente nada. Entonces empezamos a visitar empresas de la localidad, comercios, corralones, pinturería, y bueno, nos encontramos con la grata sorpresa de que las empresas todas nos han dicho que sí. Todas, absolutamente todas las que visitamos han colaborado en mayor en menor medida, para algunos, la mayoría para nosotros era todo importante. Sí, claro. Desde la campaña que largamos de bolsa de impor, que era un receto de pesos, le damos buena plata, hasta el dinero que ganó las empresas, bueno, hemos sacado plata de las mutuales que vamos devolviendo mes a mes, y bueno, la verdad que le pusimos mucho laburo, mucha plata. en principio, en principio, quiero decir, después de todo este esfuerzo, me parece que se deben sentir más que gratificantes por la cantidad de gente que vino, y la convocatoria es más que importante. En realidad, pedimos disculpas porque, a ver, esta noche se quiso hacer la cena, tenemos una capacidad por 80 personas porque quisimos armar un espectáculo, tenemos un espectáculo de tango, tenemos algo de folclore, la ventajada, la ventajada, la ventajada. No pudimos venderle tarjeta a toda la gente que quisiera, porque hay un montón de gente que siempre ha venido a los ocho y que se miró con ganas de venir. Pero la idea cuál fue? La mitad de esta gente esta noche son invitados más. Son todo gente que ha colaborado, entonces le hemos mandado una o dos tarjetas de invitación, gracias a Dios vinieron casi todos, hay muchos eventos, hay... Sí, hay desastres, hay despedidas de alguien, pero si hubiéramos tenido la capacidad de vender más tarjetas, seguro que no. Una pregunta, cuando salieron la sociedad de Montemay, cuando salieron a pedir el apoyo que ustedes necesitaban para que el Boching Club esté como esté hoy, ¿cómo fue la respuesta de la sociedad de Montemay? Fue negocio, etc. Por eso, como te decía antes, fue gratificante para nosotros a todo el mundo que hemos visitado, es más, a amigos, gente que venía con las bochas, que siempre era habituada de este lugar, con el valor de una bolsa de cemento, con los comercios, con ciertos valores materiales, cultura, empresas que nos han dado dinero en efectivo, la mayoría y algunos dineros importantes para nosotros porque bueno, hemos tenido material, hemos, todos nos han donado hoy. Exactamente. como verán, el que lo conocía antes, hemos abierto puertas que van al quincho, puertas que van a las canchas de bochas, puertas que entran los basadores, y bueno, todo, todo lo que fuimos reciclando de gente que nos iba a dar. De mi parte, la última, así que dejamos disfrutar la noche también. Ah, trabajamos. Sí, exactamente. ¿Se ha podido conformar una comisión con algún cargo o simplemente es un grupo por ahora que está trabajando? Al principio, el Bochy Inclu tiene personería jurídica, tiene estatuto, lo que pasa es que hace tantos años que, bueno, ahora casualmente está Walter Maldoni haciéndonos todos los trámites en Córdoba para ver si podemos recuperar la personería jurídica o en todos casos tramitar una nueva. Claro. Sí, el Bochy Inclu es un grupo al que tiene su estatuto y bueno, ahora hemos conformado un grupo de trabajadores. Bien. Tenemos el honor de tener dentro del grupo a Titi Faltracco que fue, creo que, el primer presidente que tuvo el Bochy y hacía 14 años que estaba alejado de la institución. Mirá vos. Fue una de las primeras personas que hoy fui a hablar y cuando recuperamos, digamos, que hice el Bipoder de la Llega de la Tentu que, digamos, me arreglo con René Roberto que estaba acá y bueno, fue una de las primeras personas que fui a hablar y desde el marzo que lo hablé hasta el día de hoy el Titi ya con 80 años todos los días todos los días volvimos a hablar y ahora los tenemos los ojos. Seguramente, buenísimo. Te agradezco mucho y lo mejor para este emprendimiento. Gracias. De mi parte, felicitaciones a todos por este logro. Se lo merecen.